El Olor a Libros La editorial es suma de letras La fecha de publicación fue el 12 de febrero del 2014 Son 537 páginas Yo le di 5 de 5 estrellas ¿Qué más? Ah, lo leí en 4 días Ok, la reseña Es un libro que se divide en 6 partes Empezando por ahí Ok, este libro es acerca de un personaje que se llama Yusef Yusef es un chico de 20 años más o menos Y el libro empieza en que este chico despierta de un sueño gritando a Magi Este sueño es el sueño que ha tenido todos los días de su vida Y siempre se despierta gritando lo mismo Les voy a resumir un poquito el sueño En este sueño, él va entrando a su casa y ve como baúles apilados Los intenta abrir y no los puede abrir Entonces en eso, porque está moviéndolos así, intentándolos abrir Se cae uno y se abre Entonces cuando él está a punto de ver el contenido de ese baúl Se despierta gritando a Magi Después de un tiempo, Yusef Bueno, sufre una pérdida Una pérdida de una persona No les voy a decir quién Porque ahí sí ya los estaría escondiendo Sufre una pérdida de una persona Entonces, estando en la casa de esta persona Llega un anciano No me acuerdo cómo se llamaba el anciano Y le dice que debe de comenzar su búsqueda Debe de emprender un viaje Entonces nuestro personaje principal emprende un viaje Y se va de Casa Blanca Que es el lugar en donde nació Dejando a todos sus seres queridos Y vámonos, ok Entonces, deja a todas las personas que él ama Que él quiere Los deja Pero sobre todo le duele dejar a una persona Que su papá va a vayan Ok En la aventura esta a la que se va Pasa por trenes, barcos Ciudades hermosas Pero bueno En esta aventura Se encuentra en distintas situaciones Y básicamente de eso se trata el libro De las situaciones en las que se encuentra Nuestro personaje principal, Yusef Estas situaciones Le deja aprendizajes Y por lo tanto Pues tú que estás leyendo el libro Pues también te deja aprendizajes Creo que me desvío un poquito del tema Pero bueno Yusef estaba súper emocionado por ese viaje Primero se va en tren Y él está súper segurísimo Que va a ser divertidísimo Que va a encontrar muchísimos amigos Que en la vida solamente le espera libertades Y requer Su viaje no es nada fácil Y más de una vez Él intenta renunciar En su búsqueda De la libertad De la felicidad Sin embargo En esta búsqueda En esta aventura Él encuentra la amistad La honestidad La riqueza La avaricia Y finalmente el amor Es un libro interesantísimo Y tiene un final Como todas las partes De este libro Épicas Bueno En mi opinión personal Creo que no hay mucho que decir Creo que si le di 5 de 5 estrellas Es porque Este libro En verdad es precioso Es como un cuento Para adultos Porque O sea Te cuenta historias Te va contando aventuras De este personaje Y es como un cuento Para adultos Ok Después Es una historia Muy muy mágica O sea Tiene de todas las Las cosas De todas las religiones De todas las creencias De todo un poco O sea Este libro Tiene consejos Que siento que son Para toda la vida Y que son consejos Que aplicas En tu vida cotidiana Yo recuerdo Mucho 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 Una parte No la recuerdo Un 100% Pero siempre Que voy a decir algo O a contar algo Un chisme Por ahí Recuerdo esta frase Y es que Alguien lo iba Como a desprestigiar Entonces Hablando obviamente Y Él le dice Antes de que digas Esta cosa Que vas a decir De mí Tiene que haber pasado Por tres etapas La primera Es que Estés seguro De que es 100% Verídica O sea Que es totalmente Verdadera La segunda Es Que no vaya A afectar A nada Ni a nadie Y la tercera Es totalmente Necesario Que la digas O sea No es un comentario Estúpido Que vas a hacer O sea Es totalmente Necesario Entonces pues Sí Este libro Tiene muchísimas Enseñanzas Y es un libro Fantabuloso En verdad Se convirtió En mi libro Favorito Les voy a decir Algunas frases De este libro En la vida Nuestras mayores Dificultades Se transforman En oportunidades Y la segunda Es La confianza En uno mismo Es la clave De la felicidad Pues sí Eso fue todo Por el video de hoy Espero te haya gustado En verdad Te recomiendo Un 100% Que leas Este precioso libro Es perfecto Además Esta edición Es la que yo tengo Que viene como Con este cartoncito Y después Está en este O sea es precioso Es perfecto Tiene la magia Del principito Me encantó Y si te gustó Este video Le puedes dar Like Lo puedes compartir Me puedes comentar Si ya lo leíste Y si lo piensas leer Después de mi Reseña Y sí Eso fue todo Por el video de hoy Bye 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 Aquí.